¡Suscríbete al canal! La verdad, le quería dar esta lucha a toda la gente de la arena Naucalpan. En primera instancia, el campeonato que se jugaba era el de RGR. Sin embargo, Canis dijo, me parece justo que expongas también el tuyo. Y como yo siento, estoy capaz de hacer este tipo de luchas, de este tipo de encuentros. Creo en mí, en mis capacidades físicas y 100% arriba del ring. ¿Qué acepté? Para mí no fue problema. Reconozco que Canis Lupus, siempre le he dicho, tiene mucha calidad. Pero te hace falta años de experiencia para tumbar a un titán como yo. Así es que ponte a entrenar. Eres un elemento muy, muy bueno. Tanto que me sacaste la casta arriba del ring. Hace mucho que no daba una lucha así. Tienes razón. Pero bueno, te tienes que acoplar al estilo de lucha de cualquier veterano, de cualquier luchador. Eso te convierte en un buen y excelente luchador. Esto agárralo como consejo. Sal de tu zona de confort. Sal a buscar la vida en la lucha libre. No nada más aquí en la arena Naucalpan. Ahora te espero en el independiente, cabrón. Bueno amigos, estas son las palabras ahora del doble campeón. Toda la arena Naucalpan lo despide con un diamante, diamante. Pues ahora es campeón y el más querido de la arena Naucalpan. Él es DMT Azul. No nada más aquí en la arena Naucalpan lo despide con un diamante.